El día de hoy quiero compartir con ustedes un delicioso puré de papa y una salsita gravy que la vamos a preparar paso a paso, así que si quieres ver el proceso completito te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a un nuevo videíto por acá con Zulma. El día de hoy quiero comentarles que estoy súper antojada, quiero prepararme un puré de papa. Ayer me comí los dos purés que compramos con mi esposo en la calle, pero el día de hoy quiero prepararme uno yo en casa. Yo sé que tal vez la papa no es muy recomendable comerla demasiado, pero pues no la como todos los días y es algo que me cae súper bien en el sentido que me cae muy bien en el estómago, así que voy a preparar un puré de papa juntamente con su gravy. Pues lo primero es poner a cocinar las papas, disculpen el reguero que tengo por acá, pero yo le puse sal a las papas para ponerlas a cocinar, para que agarraran un poquito de sabor y miren, se botó todo y pues por eso está así como blanco por la sal que le puse en el agua y pues como eran poquitas papas las puse en esta olla chiquita pues me iba a poner un gran hoyote ahí, ¿verdad? Oiganme a mi hoyote, una gran olla o un gran caldero, ¿verdad? Entonces nada más cocinamos las papitas hasta que estén súper suavecitas. Para la salsa gravy o no sé cómo ustedes le llaman, si le llaman igual que yo, salsa, ¿verdad? Vamos a estar utilizando aproximadamente de cuchara y media a dos cucharadas de harina. Yo creo voy a estar utilizando cucharada y media porque no voy a hacer demasiada. Entonces si usted hace cantidades más grandes, solo duplica los ingredientes que yo les estoy mostrando en este momento. También vamos a utilizar una pizca de pimienta molida, eso es al gusto, una media o una cucharadita de aceite de aguacate que yo tengo por acá, una cucharada de mantequilla, mi mantequilla tiene sal, si usted puede conseguir mantequilla sin sal, mucho que mejor. Y también vamos a utilizar una taza de agua y una cucharada de sazón de pollo. Si usted tiene sazón de res, lo puede preparar con sazonador de res, también lo puede preparar. Y esto lo único que voy a hacer es llevarlo aquí donde tenemos este contenedor con agua y pues lo vamos a menear que se disuelva muy, muy bien. Una vez tenemos por acá el sartén, vamos a agregar el aceite que les estuve mencionando hace un ratito. Este es aceite de aguacate y también juntamente vamos a agregar la cucharada de mantequilla. Dejamos que se derrita completamente. Muy bien, una vez con la mantequilla derretida, vamos a agregar la cucharada y media de lo que es la harina. Ay, no, qué de relajo. Cucharada y media aproximadamente, si ustedes ven no está bien llena. Y aquí lo que voy a hacer pues es menear esto, mover, 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 con el fuego súper bajito. Miren, después de un par de minutitos de estar mueve y mueve, no se vayan a desesperar que es un proceso. Se les va a hacer como masita, pero ustedes no dejen de mover y le va a agarrar como este doradito que vamos buscando, que ya la harina, verdad, ya está cocinadita. Entonces en este momento lo que yo voy a ir haciendo es agregándole de a poquito lo que es agregándole poco a poco el caldito o lo que usted le vaya a agregar, verdad, si es caldo de res, si es caldo de pollo, si es caldo de camarón, si es de vegetales, lo que usted guste agregarle se lo voy a ir agregando ahorita en este momento poco a poco. También aquí vamos a agregar la pimienta molida. Bueno mi gente, vean cómo está en este momento nuestra salsa. Yo siento que está bastante saladita, creo, porque le eché mucho de este. Entonces lo que voy a hacer es agregarle un poco más de agua, pero sin sabor. Aquí le voy a poner un poquito más de harina porque yo siento como que está un poquito líquido. A mí me gusta que quede como bien durito. Entonces le voy a poner un poquito, bueno voy a disolver más o menos una cucharadita de harina. La voy a mezclar muy bien para agregárselo ahí para que siga espesando. Está en fuego mínimo, vean, está en fuego mínimo, pero yo siento que como que le cargué mucho el sazonador. Ahí sí que ustedes van a llevar el cuidado, verdad, de no cargárselo mucho para que no les pasen las mías. Entonces tengo que agregarle más líquido con más harina para que agarre mejor consistencia. Bueno, ahora que ya tengo disuelta por acá la harina en el agua, se la voy a ir agregando también poco a poco aquí, vean. El espesor me gusta como está, pero sí les digo que está bastante saladita, entonces yo le tengo que agregar más líquido para que esto pues agarre mejor consistencia. Igual no vamos a dejar de mover, ¿ok? Hasta que consigamos esa consistencia y ese sabor que yo quiero, porque a mí me gusta comer las cosas con sal, pero tampoco salado exageradamente, que no se tolera, ¿verdad? El salado, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahí sí que les aconsejo que tengan cuidado ustedes. Yo creo que una cucharada de sazonador para esta cantidad es mucho. Creo que con media cucharada le quedaría perfecto, con media cucharada de sazón. O este, si usan caldo, pues obviamente el caldo de res o de pollo, pues no viene tan salado, ¿verdad? Viene con un sabor normal. También, ahí también pueden comprar, hay uno que viene en caja, que también pueden utilizarlo. Y miren, estos sí nos van a dejar de mover, mover, mover. Y lo vamos a ir verificando de sabor. Bueno, pues aquí ya lleva aproximadamente 5 minutos hirviendo. Vean, así lo vamos a estar dejando. Y lo vamos a estar retirando ya del fuego. Yo lo único que hice fue agregarle aproximadamente como unas 4 o 5 cucharadas extra de agua. Agua ya sin sabor, porque sentí que estaba como que muy salado. Entonces, eso le ayudó a quitar lo salado, el agua que le agregué después de la mezcla de harina que le puse extra. Pero, yo lo que hice, pues no, no agregué, ¿verdad? Este, más harina, ¿no? Que solamente pura agua. Vean, así está. Cuando se enfríe va a tener a agarrar una consistencia más espesita. Y de sabor me quedó riquísimo. Así es de que lo vamos a reservar mientras preparamos nuestro puré. Por acá yo tengo ya las papas muy bien peladitas. Vamos a estar utilizando un triturador de papas o triturador, yo no sé cómo. O este utensilio, ustedes yo no sé cómo se llama. Déjenme en los comentarios cómo se llama, porque yo la verdad que lo compré y ni sé el nombre. Este, lo que sé es que me sirve en la cocina. La vamos a triturar muy bien. Y aquí, de paso, ahorita que las papas están como calientitas, yo le voy a ir agregando los otros ingredientes para que se vayan incorporando todos juntamente. Le voy a agregar una cucharada de surcream. Esta es crema ácida, le da un saborcito muy rico. Si a usted no le gusta o le hace daño a la lactosa, pues no le agregue. Puede agregar leche de almendra o también puede agregar agüita, como para suavizar más este puré, ¿verdad? Yo también le voy a agregar por acá lo que es la mantequilla. La mantequilla que yo estoy utilizando tiene sal. Pues le voy a poner de esta porque no me queda de otra porque no tengo de la sin sal. Entonces se le voy a agregar también una cucharada. Y también yo voy a agregar crema, crema de la que se come con frijoles. Y también voy a agregar un poquito de pimienta molida. Recuerden que yo casi ahorita no puedo consumir especias. Por aquí anda mi Jaden, que anda participando en el video. Sí, estamos editando un video. Así es de que Jaden ya les dejo el saludo por ahí. Vean la crema que yo voy a estar utilizando es de esta. Le voy a poner unas 3 o 4 cucharadas. Depende al gusto, también le da un sabor muy rico. También usted puede utilizar leche. Si no quiere ponerle crema, le puede poner leche o mayonesa. Lo que usted tenga a la mano. Lo importante es que este puré le quede con un sabor súper, súper riquísimo. Y que le quede bien suavecito. Y pues lo terminamos de mezclar muy bien. Bueno, aquí ya finalizamos. Ya terminamos de hacer nuestro sabroso puré de papa. Vean, quedó bien suavecito. Si ustedes vieron, no le estuve agregando sal ni nada. Pues porque ya la salsa gravy que estuvimos preparando pues lleva su saborcito. Y esa es la que le da el sabor al puré de papa. Yo voy a acompañar mi puré de papa con un pedacito de pollo rostizado. Que ya lo compré así rostizado en la tienda. Y brócoli, unos espárragos y aguacate que me encanta. Gracias al señor puedo estar comiendo vegetales. Se me ha abierto mucho el apetito con los vegetalitos. Y por acá tengo el de Jaden. Que también le voy a poner un poquito de esta salsita muy rica. Como les digo, es la que le da el sabor. Así es de que, mi bella gente, así es como me quedó ya el platito. Un ratito ya servido, listo de disfrutar. Así es de que si les gustó el video que les compartí esta receta el día de hoy. Pues pueden darle like y compartir. Y recuerden que este puré de papa lo pueden acompañar con cualquier otro tipo de carne que usted se prepara en casa.